El partido ha ido a muerte, yo creo que nos han venido bien estas dos semanas de parón para limpiar un poco la mente de todo lo que había pasado justo antes y afrontar el partido con todo, que sabemos que tenemos que seguir a ganar y es el partido más importante de la temporada. Yo pienso que no hay ventaja respecto a Pumas, a lo mejor con otro equipo por el tema de la altura, pero al final el tema del horario nos cambia a los dos, al final es buen horario yo creo para ver buen fútbol y al final yo creo que va a ser un partido muy parejo, que al final saldremos a por todas y a ganar el partido. Y ahora cambiando el horario a las 5, yo creo que al final la temperatura, te quitas el sol, te quitas muchas cosas que hacen que haya mucho mejor fútbol e intentaremos dar mejor fútbol que el rival para conseguir la victoria. Es un equipo que ha cerrado muy bien, es un equipo que para mi gusto tiene individualmente jugadores que marcan la diferencia, pero bueno, al final nosotros como siempre no pensamos en el rival, sabemos que va a ser un partido difícil, pero al final haciendo nuestro juego y haciendo o puntualizando las cosas que hemos hecho bien en el torneo, creemos que podemos sacar la victoria. Sí, al final yo creo que es muy importante cuando es a un partido, las pocas ocasiones que vamos a generar, ya que sabemos que es un partido muy cerrado, muy complicado, hay muy pocas ocasiones, intentar ser lo más eficaces posible de cara a portería y como te digo, al final ganar el partido que creo que es lo más importante. ¡Gracias!